Si ya te perdí Y lloraré, aunque me acuerde de ti Y llegará aquel momento que llorarás por mí Te vas a quedar con las ganas de amarme Y besar mis labios que un día tú besaste Queda regresar para, para pedir perdón Encontrarás un hueco aquel mi corazón Ya no estaré para ti, ya no estaré para ti No, no, ya no Traté de darte el papel de princesa Comprándote los ojos para que fueras mi reina Traté de darte el calor cuando no lo tuviste Haciéndote fuerte cuando estabas triste ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Tú nunca me quisiste Esté Lloraré 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 Y aunque me acuerde de ti Lloraré 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 Gracias por ver el video.